de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna y también de la Comisión Fiscal de Coparmex. Octavio, muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Buenos días a todos ahí en el estudio, a todos los radioscuchos. El día de hoy tenemos varios temas, Juan. El primero de ellos se refiere a la al reparto de la participación de los trabajadores en las utilidades. Recordemos que las personas morales lo debieron haber hecho en el mes de mayo a más tardar y las personas físicas a más tardar en este mes de junio. Aquí mencionar que en ciertos casos existe un límite de hasta un mes de salario como base de reparto y es básicamente para aquellos trabajadores que prestan servicio a a personas, por ejemplo, que se dedican al arrendamiento de inmuebles y a los que prestan servicios personales independientes, por ejemplo, o ciertas asociaciones o sociedades civiles. El límite a repartir, insisto, de PTU será un mes de salario del trabajador. Esto es, yo determino la base de cálculo, calculo el PTU y si esto a repartir excede a más de un mes de salario del trabajador, el límite será de un de un mes. Por otra parte, Juan, nos referiremos al tema de la repatriación de capitales, un tema que es de actualidad, ya que se tiene hasta el próximo diecinueve de julio, para retornar los capitales que se tienen en el extranjero, si el contribuyente o la persona quiere adherirse al decreto, mediante el cual se paga un ocho por ciento sobre las cantidades retornadas, y pagando ese ocho por ciento, se queda liberado el contribuyente ya del pago de los impuestos de los últimos cinco ejercicios. Esto es, será por regularizada su situación fiscal, que aquí hay que mencionar que hay la posibilidad de sólo pagar sobre los rendimientos que se hayan obtenido de las cantidades enviadas al extranjero cuando se estén posibilidades de comprobar que las cantidades que se enviaron al extranjero ya pagaron su impuesto, el impuesto sobre la renta correspondiente, por ejemplo, si se trata de dividendos que obtuvo la persona física de una sociedad, al obtenerlos, los acumuló en su declaración anual, pagó su impuesto, y decidió como medida de seguridad o patrimonial o de inversión llevárselos al extranjero, pues es un dinero, insisto, que ya pagó un impuesto, o retiros que haya hecho de su actividad empresarial, o salarios cobrados, rentas ya pagados y impuesto, etcétera, podrá pagar nada más sobre el excedente. Aquí lo que pide la autoridad es que se compruebe que las cantidades, insisto, que se llevaron al extranjero, en su momento pagaron el impuesto para ya nada más pagar sobre lo que son los rendimientos. Otro tema, Juan, muy importante, y es una recomendación a nuestros radioescuchas, debemos de tener mucho cuidado a qué persona le facilitamos lo que es la denominada contraseña y sobre todo la firma electrónica. Con la firma electrónica se puede hacer cualquier tipo de movimientos ante el sistema de administración tributaria, ante el SAT, por ejemplo, pedir devoluciones de impuestos. Nos encontramos un caso particular que nos compartieron, donde en una empresa llegó, o un trabajador, un compañero de trabajo, recomendó a un amigo contador ante los trabajadores para que éste les presentara su declaración anual. Les facilitaron al contador lo que es la firma electrónica, un comprobante de domicilio, copia de la credencial del lector, etcétera, y este contador o pseudo contador hizo mal uso de de esta información, de la firma electrónica, presentó declaraciones de los trabajadores con información falsa, incluyendo ingresos de otra supuesta empresa, generando saldos a favor, abrió cuentas, inclusive en algunos bancos a nombre de los trabajadores, obviamente aquí debe haber gente de los bancos coludida, ¿por qué? Pues porque para abrir una cuenta necesita forzosamente presentarse uno físicamente y no a través de un tercero se realizaron las devoluciones, extrañamente esas devoluciones también no fueron debidamente observadas por el SAT, digo extrañamente porque si presentamos un ingreso en la declaración anual con una retención muy elevada, o sea desproporcionada al ingreso y que eso nos genere un saldo a favor, pues eso es fácilmente detectable por la autoridad, se obtienen esas devoluciones de algunos de estos trabajadores, los que no se habían dado cuenta de esta maniobra y el pseudo contador pues cobra las devoluciones y ya tienen un problema a esos trabajadores, ¿por qué? Los trabajadores podrían argumentar que alguien hizo mal uso de su firma electrónica, pero finalmente tendrían que demostrar esta situación, sería un proceso ya un poquito largo y un poquito escabroso el poderlo demostrar porque pues todos los movimientos se hicieron en base a la documentación del trabajador, en base a las claves del trabajador, entonces aquí el mensaje es tengamos mucho cuidado, es muy peligroso a quien le soltamos la denominada firma electrónica, porque es como si le estuviéramos dando la tarjeta de crédito a una persona, con todos los datos, con el NIP que trae en la parte posterior, y ya que él nos resguarde esa información y que haga finalmente lo que él considere conveniente con ella, entonces nos encontramos en todas las profesiones, insisto, no sé si sea contador o no esta persona que hizo este fraude, pero nos encontramos personas de todo tipo, entonces aquí el mensaje es, estemos muy alerta, quien nos lleva nuestras cuentas, a quien le soltamos la información, porque se puede hacer un mal uso de ella y meterlos en un serio en un serio problema. Por otra parte, Juan, tenemos el tema de lo que es la reducción de pagos provisionales, vamos a entrar en el segundo semestre del año, y existe la posibilidad por parte de las personas morales, la mayoría de ellos, de ellas, las que utilizan un coeficiente o factor de utilidad para el cálculo de sus pagos provisionales, de solicitar una reducción de los pagos provisionales que lleguen a realizar en el segundo semestre del año. Esto es, cuando consideren que el coeficiente de utilidad que están utilizando, les está dando como resultados la realización de pagos provisionales superiores a los que les va, al impuesto anual que les va a resultar en la declaración del ejercicio, pues les estaría resultando un saldo a favor que pudiera ser importante, y hay que cuidar el flujo de efectivo de la empresa para no estar haciendo esos pagos en exceso. Pues bien, a partir, repito, del segundo semestre, de julio a diciembre, los contribuyentes tienen la posibilidad de solicitar la disminución de sus pagos provisionales a efectos de que estos sean más apegados a la realidad de la empresa, a la realidad del impuesto que van a causar en el dos mil diecisiete. Recordemos que los pagos provisionales de la mayoría de las personas morales se hacen considerando el factor o coeficiente de utilidad que resultó del ejercicio anterior. Si no hubiera coeficiente de utilidad del ejercicio anterior porque se perdió, pues se tiene la obligación de buscar un coeficiente de utilidad por lo menos en los cinco ejercicios anteriores, por lo cual debemos de estar atentos a esta facilidad, a esta posibilidad, y podemos solicitar la reducción ya sea por un mes o inclusive por todo el semestre, que lo lógico sería esto, en el mismo trámite. Y podemos decir que si está sustentada la información, Juan, en la mayoría de los casos, la autoridad resuelve favorablemente al contribuyente autorizándose la disminución de sus pagos provisionales. Y ya una vez presentada la declaración del ejercicio, si el contribuyente tendrá que hacer una comparación entre el coeficiente que estuve utilizando ya autorizado, ya reducido, y el que le resulte con la declaración anual. Si hay una variación superior al 10%, entonces el contribuyente tendría que pagar recargos y actualización por la diferencia que le resultó, Juan. Octavio, precisamente se comunica Radio Escucha que quiere permanecer en el anonimato por razones obvias, porque dice, quisiera que no dieran mi nombre al aire para no balconearme, pero en la empresa donde trabajo no nos han dado utilidades. El patrón dice que no las hubo, sin embargo, nosotros todos sabemos que sí hubo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, hay que recordar, o hay que mencionar primero un punto. En ocasiones el que veamos que la empresa tal vez amplió sus instalaciones, compró maquinaria, como que hay signos de que existen utilidades, pues no necesariamente esas adquisiciones o ampliaciones de la planta provienen de utilidades. Pueden provenir de, pueden provenir, perdón, de préstamos bancarios, de inyección de capital por parte de los socios, etcétera. Ese es un comentario. El otro, el patrón está obligado a proporcionarles la parte de la declaración anual donde se refleja el resultado fiscal del ejercicio, o la utilidad o pérdida fiscal. Actualmente, la base de cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades es muy sencilla, Juan. Es simplemente la utilidad fiscal del ejercicio por el diez por ciento. Luego, entonces, deben de solicitar, insisto, la declaración anual en cuanto a esa parte, por parte del patrón, él está obligado a proporcionárselo. Si no, tienen la instancia de acudir a lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y al mismo SAT, presentando su denuncia, un escrito, donde manifiesten que su patrón, determinada empresa con tal RFC, no les entregó PTU, y ellos consideran que la empresa sí generó utilidades por los cuales desean que se efectúe una revisión. En esos casos, les quiero comentar que el SAT sí actúa y envía una revisión a la empresa a efectos de corroborar que haya o no obtenido utilidades y si se les debe o no algo a los trabajadores. Muy bien, Octavio, ¿algún punto de contacto? Sí, con mucho gusto. Estamos a sus órdenes en el correo electrónico loga 63 arroba prodigy punto net punto MX o en el teléfono 712 671. Que tengan muy bonita semana. Igualmente para ti, Octavio García Aymerich.